Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a este DLC sin Lego, si hay paradiso. ¿Cómo ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Estamos desmoteados bien? Ya están desmoteados. Sí, les guste grabar, ¿todo bien? Estamos grabando ya, ya estamos grabando. Ok, muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Veinte minutos en negro, vale, va a tener que quitar. Sí, joder. Como mucho tiempo en negro, pero por lo menos no dijiste, qué chingada madre la cague, ¿cómo la ves pasada? Ah, qué pendejo. Ah, qué pendejo. Pues aquí los saluda Marco Cham, y está con nosotros la May, el Héctor, y de regreso el chin, ¿no? No sé. Hola. ¿Cómo están? Regreso triunfal. Tenía mucho, tenía como un mes, güey, sin salir, porque la última vez que estaba, estaba el Barbarian, y, pero ya, aquí ando, otra vez, ¿cómo están? Sí, un mes más. Hola. ¿Cómo están, cómo están? ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues como se darán cuenta, bueno, el DLC creo que no está en Spotify, entonces como se darán cuenta, no está el jefe hoy, anda de vacaciones, según él. Sí. Anda crudo. Pues ahora nos tocó a nosotros tener el control. Subirnos a leva. Entonces, podemos hacer lo que queramos, literalmente, podemos hablar. Vamos a apagar el stream ahorita, y no puedo hacer nada al respecto. Se cancela, que chingue su madre el podcast, ¿no? El DLC va a ser de cinco minutos y ya, ¿eh? No pidan más. Ah, es como que estamos todos, no sabemos qué hacer, güey. A mí no me dio el depósito, no el depósito de... ¿De este tiempo, güey? Ajá, de la media hora, güey. No, a mí tampoco, güey. Ya, sí. El Héctor ya anda pedo, es la tercera cagua que lleva, entonces ya le vale madre. Yo ya me estoy durmiendo, pero pues no vino el profe. Acaba de empezar el show y ya estoy durmiendo la media. Bueno, ya me voy a mimir. Este, yo no hice la tarea, entonces si me disculpan, voy a hacer la tarea de la otra clase, güey. Yo me voy a poner a jugar basta. Voy a abrir el League of Legends y me voy a mutear y voy a estar moviendo la boca. Un juego de League of Legends, no más. Sí, 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 claro. Lo transmitimos, ¿no? Lo transmitimos, nada más. Ajá, y son sus comentarios. Ahorita que mencionó la May que iba a jugar basta, eso es algo que yo hacía mucho. En vez de estudiar, yo hacía mucho eso en la uni, jugar basta cuando en el propio nos la pinteábamos. Ajá, procrastinar, güey. Este, no sé, ¿qué hacían ustedes cuando no iba el maestro? En ingeniería jugábamos mucho en horas libres, baraja. Que creo que era canasta lo que jugábamos, no recuerdo, pero creo que sí. Sí, en la cafetería. Donde sea, sí, o sea, siempre va a haber un vato con una baraja ahí en hora libre. O un uno, o un uno. O un uno, ajá. Un uno con reglas modificadísimas. Reglas inventadas. Tienes que darle la vuelta, tienes que darle la vuelta a la ingeniería, o sea, se sale un reverse y tienes que darle la vuelta a la ingeniería. Tú porque sigues las reglas al pie de la letra, y la neta, las reglas del uno están bien zarras, güey. Que esa mamá de que si no tienes carta, nomás agarras una y brinca, o sea, no, güey, agarras hasta que te sale, güey. Es agarrar hasta que te sale, ¿no? Las reglas oficiales son de que agarrar una y si no es, te brincas. ¿En serio? Sí, esa es la regla original. ¿Este es la regla de qué? ¿Seguro? Y es por puntos, sí, ajá. ¿Están seguros de esta? ¿Es legal? Legal. O sea, ¿las reglas del uno? Sé que la regla de que no puedes acumular es real, de que más cuatro más dos no se pueden acumular. Ajá, más cuatro más dos, yo estoy en desacuerdo, pero sí puedes juntar más cuatro con más cuatro y más dos con más dos. Eso sí, yo sí lo hago, güey. Ajá, pero cuatro y dos, no. Está legal. Ajá, cuatro y dos, no. Pero no sabía lo de nomás una y si no te sirve ya hasta ahí llegaste. Te salta el turno, nomás agarras una y salta el turno. Así es. No sabía. Eso no está chilo, güey. Eso no está chilo. Chilo es como que, chingada madre. Ajá, y te pones tu cinco verde acá y es de que, güey, no tiene cinco, güey, no tiene verdes, güey, tínele verdes y ya le tiras verdes, güey, y te peleas con tus amigos, güey, y ya, güey, y se destruye una amistad. Y también hay una regla en la que puedes tú decirle, por ejemplo, el chin, ¿no? Está poniendo un verde y en vez de poner verde, tiene verdes en la mano y en vez de poner un verde, pone un más cuatro para chingar. Ah, sí, eso sí. Ajá, que tiene. Tú lo puedes retar. Ajá, puedes decirle que no. Si puedes tener, si podías poner otra carta y pusiste el más cuatro por culo, güey. Ajá. Y si lo puse por culo. Or mamón. Yo agarro, yo agarro las cartas. Los cuatro. Seis cartas. El castigo, el castigo es para el que, el que, el que no puso la carta de color. Y si fallas el challenge, el otro, güey. Y cómo saben los demás que no hizo eso, pues. O sea, es como que tú, tú le tiras de que, pura verga, si tienes un verde, güey, no te hagas pendejo y le dices challenge. Pero se supone que uno no sabe qué tiene cada quien. Sí, pero pues son de honor, pues. O sea, es como que, güey. Digamos que tú tienes, ya vas a ganarme, ya tienes uno. Ajá. Pero pues el ching dice, ah, le voy a poner un más cuatro para que coma. Tú lo puedes retar, pues. Ajá. Lo que, te aseguro que tomaste que tenía otra carta. Es una regla. Sí, es una regla. Ay, no sabía. Sí, pero ahí va, ahí les va otra cosa. Hay una regla al final de todo el uno que te dice, eh, si no te gustan estas reglas, puedes inventarlas tuyas. Básicamente dice eso. O sea. Ajá. O sea, chinga su madre, ¿no? Pero también, por ejemplo, yo me acuerdo en el juego de Game Love del uno, güey, había varios modos. No estaba el de que, el de 7-0, o era, o era 8-2, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero el 7 cambiaba el orden, o sea, si iba hacia la derecha, ponías un 7 y cambiaba a la izquierda. Al otro lado. El orden. Ajá. Y luego si ponías el 0 o el 8, cambiabas, el 0 cambiaba todos la mano, tu mano se la daba al que sigue. Al de enseguida. Al de enseguida, Simón. Se rodaban las manos. Y el 8, creo que lo ponías y cambiabas la mano con quien tú quisieras. Ah, sí. Para que se escambian. Simón. Esa estaba Sheila porque, pues, es como que, ah, guacha, este güey tiene puras verdes, güey, porque era mi mano, ponle rojas. Y, eh, güey, aguanta. Puedes hacer ese tipo de gachas. Está muy suave. Sí. Sí, güey. Pues, bueno, pero, pues, güey, es igual de estar llorando porque, por ejemplo, la gente débil es aquella que se agüita porque la gente haga negocios en el monopolio. Es monópolis. Yo estoy hablando, güey. Yo eso iba a preguntar. Sí se puede. Están las reglas que puedes negociar lo que tú quieras. De que te cambio este dinero por ese terreno. Te cambio estos dos terrenos por ese terreno. Puedes hacer lo que tú quieras porque ese es el punto de monopolio, los negocios. Y hay gente que te llora de que no se vale estar haciendo negocios, bitch. Pero tú puedes negarte a no hacer negocios. Ah, sí, pero cuando se ponen a llorar es que esas dos personas llegan a un trato y está otra llorando. No se vale hacer eso, perra. Y, o sea, los tratos pueden ser como que, güey, guacha, te das tu propiedad si vas ahorita al Oxxo y me traes tres caguas. Sí, o sea, puedes hacer el negocio que tú quieras. Y te dan tus tres propiedades, güey. Y si aceptas o no, ¿no? Por más contos que estén, ajá. O de que, ¿sabes qué? Yo quiero esa propiedad azul que creo que son las más caras. Te doy cinco propiedades porque me des esa azul, así lo que tú quieras. Pero hay gente muy débil que no le gusta jugar así cuando están las reglas claramente, agar, y que puedes negociar todo lo que tú quieras. De hecho, puedes negociar cuando no es tu turno. Se puede negociar en cualquier turno. Ay, ya, estoy fuera. Vamos a arreglar esto con un monopolio. Y es lo que iba a preguntar. ¿Alguno de ustedes, porque yo no, ha jugado el monopolio hasta su conclusión, güey? O sea, bien, 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 bien. De que, ah, si ya no tienes feria, tienes que vender, tienes que hipotecar tus propiedades y esas cosas, güey. Sí, sí. Yo no, güey. Yo no, siempre. Es un juego. Sí, dura como mil horas. O sea, he estado en juegos de, yo creo, 24 horas, güey, prácticamente. Sí, estaban muy, muy, muy largos. Sí, o sea, no se acaba pronto, ¿no? Pero es un viernes acá en mediodía y terminas el sábado a mediodía. Yo nunca lo he hecho porque generalmente las personas con las que jugaba, incluyéndome, eh, se enojaban antes y decían, ay, yo no quiero jugar esta chingadera y luego, pues siempre está el vato del banco que agarra lana, güey, y cosas de esas, pues. Entonces, este, la corrupción. Se quedaba chabacha del vato del banco, qué pedo, mira. No lo ves, no lo ves. De la nada, de la nada del vato, de la nada del vato del banco, güey, tiene como diez billetes de los de quinientos, güey, de la nada. Se está chingando los impuestos. Sí, está, está. Yo nunca he terminado un, un, este, un juego de Monopolio. Lo que sí no estoy seguro, güey, es si he terminado un juego de Monopolio sin que alguien haga trampa, por lo menos, o sea, dándose cuenta o sin darse cuenta, güey. Creo que eso es imposible, güey. Yo creo, güey, yo creo que en todos los juegos de Monopolio alguien hace trampa, güey. De hecho, hay una versión. ¿Cómo podrías hacer trampa? En Monopolio agarras dinero al banco. Agarras una de las tarjetas que están en medio, de que de la nada tienes otra propiedad que no tenías. Mueves las piezas. Mueves las piezas. Ajá. Eso nunca. A la hora que cuentas, de que haces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y eran diez acá, y de que aquí es, güey, acá. Es que es el pedo, no sabes. Ajá. No sabes qué pasó o quién lo hizo. Por eso las, no, es que está muy difícil porque las cartas, por ejemplo, de propiedades, las de, las que son de cofre y así, van en el centro del tablero y el tablero no está tan grande. O sea, creo que se miraría muy obvio que alguien agarrara cosas de más o que movieran piquitas. No, pero es que hacen, hacen cosas, mueven, mueven piezas. Así de pelada, cuando te toca, cuando te toca agarrar una de las chances, las del cofre o del signo de interrogación, bien pelada, puedes agarrar dos. De que, ah, sí, a huevo. Y tienes una, get out of jail acá y una de que, pass go. Y yo, ah, mira, qué suave. O mueven las pinches casas o mueven los pinches hoteles. Mira, no hay tres hoteles y tenías uno y nadie se dio cuenta acá, güey. Pero es cierto, ¿cómo no, cómo no te vas a dar cuenta que alguien puso un hotel más? Mira, a la hora, no es que pusiera de más, sino que, por ejemplo, ah, mueve las casillas acá como que, ah, hay cuatro, tres, dos o lo que sea. Ah, eso sí, eso sí es fácil de hacer. Sí, sí, sí. O también de que a la hora que alguien se está peleando por unos tratos, como dice la MEI, güey, están de que, ah, que sí, que no, güey, no se vale, no se vale. Y tú nomás se cae agarrando feria del banco, güey. Así sí, a huevo. La verdad, o sea, no es imposible, pero sí está muy difícil que alguien no lo note. Pero bueno. Es como hacer maquia, hacer maquia en el monopolio, te distraen con algo. Distracción, güey. Ajá, y sacan dinero del banco, y esa madre. Sí, güey, esa es de ley, güey. O lo esconden, lo esconden abajo del tablero, hacen un chorro de mamadas, en realidad, o sea, yo sí he torcido un chorro y ya han hecho cada, cada perra mamada, güey. Yo te juro. Desde usar manga larga para esconder cosas, güey, o sea, no sé, güey, hacen. Tú nunca. El pinche ingenio. Pues no sé con qué clase de gente jugarán, pero bueno, cada quien. ¿Tú crees que todo, con las personas que juegan, juegan derecho, güey? ¿Tú crees que te ha hecho trampa en el monopolio, güey? No. De verdad. No, porque yo soy muy intensa en el monopolio, que hay veces que soy la que anda jugando y es el banco acá, de que tac, 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 y anda administrando todo y haciendo todo. Si tú no encuentras al que hace trampa, tú eres la que está haciendo trampa. No, yo no hago trampa en el monopolio. Yo no hago trampa en el monopolio, papi, que trae un tablero, trae un tablero y juguemos. Eso diría, eso diría alguien que hace trampa. Yo no hago trampa, pero soy el banco. Trae, trae un maldito tablero, tú sé el banco o el que sea y juguemos. ¿Qué está pasando aquí? ¿No era yo el tryhard de los juegos de mesa? Parece que. Al parecer la mea es como. El monopolio rompe algo en mí. Rompe algo en mí. De hecho, hay una versión de monopolio que se trata de hacer trampa, güey. O sea, te dice como que las varias formas que puedes hacer trampa, que puedes hacer esto, puedes hacer esto. Y el pedo es eso, pues, de que si alguien se da color, güey, le cagas el palo y ahí es de que, ah, qué pedo, en vez de. O sea, es legal hacer trampa hasta que alguien se dé cuenta, güey. No sé cuál dices. Sí, pero. Creo que es un monopolio cheater o algo así, güey. Técnicamente, técnicamente la vida es igual, güey. Ajá, Simón. Ya habíamos hablado de juegos de mesa en el que yo me ponía tryhard. La gente que juega juegos de mesa conmigo ya no quiere volver a jugar. Sí. Pero no sabía, la mea no había soltado esto. Yo ya les he dicho que soy intensa en el monopolio. Pero ese DLC que dices, no te quise robar protagonismo. No quería quedar mal yo. Muy bien. Pero como el arco ya terminó, ya terminó el arco, ahora la mea, ¿no? Yo les quería contar una historia. A ver. Cuando estaba en la secundaria sobre un juego de mesa, creo que era uno de Adal Ramones. Uf, Adal Ramones en Inguésulandia. Ándale, creo que es. Estábamos. Qué pedo. Me junté con dos amigos. En la casa base, teníamos una casa base en la secundaria. Estabas como en segundo, tercero, secundaria. Ajá. Y con, pues, mi compa, un saludo a mi compa. No, pues, era de feria, ¿no? Entonces, güey, llegamos a un lugar. Dijo, ah, vamos a comprar este juego para jugarlo. Y había unos retos donde tenías que darle un beso en el cachete al otro vato. Pues, al que estaba a un lado, ¿no? Ajá. Y estábamos hablando que era la secundaria. Entonces, era como que, guácala, güey. Estabas en la secundaria, o sea. Ahorita le doy veos al Héctor en el cachete sin que me lo pida nadie. Sí, pero ahí estás. Gratis, vato. Gratis, güey. Y sobrio. No, pues. Y ebrio también, ebrio también. Ebrio no fuera en el cachete. Según otros, estabas jugándolo en la noche, en la madrugada, pues, para que no nos vaya a ver a hacer nuestras pendejadas, ¿no? Había uno donde tenías que hacer un licuado ahí con huevo, con crudo y cosas así. Pero el que me acuerdo mucho era que tenías que darle un beso al cachete, al de un lado, básicamente, ¿no? Ajá. Entonces, ahí estábamos jovenzuelos, bien machitos todos. Ingenios, curiosos. Jovenzuelos, pero experimentando así. Curiosos. Y esa carta, a un compa le salía mucho, extrañamente. Sí, güey, tenía como cuatro copias acá. Eh, güey, pues, un beso, güey. Sentado a la derecha. Y, pues, ahí vimos los primeros besos que se dieron ahí en el cachete unos copas así. Y nosotros, ¿qué está pasando? Eran puros hombres. Éramos puros hombres, sí. Puros niños. Ay, codos. Es que era la secundaria. En la secundaria las únicas, como, bueno, a mí, las únicas como que reuniones mixtas eran cumpleaños de alguien. Bueno, lo chistoso es que nosotros creíamos que era prohibido jugar ese juego, ¿sabes cómo? Por ese tipo de cosas. Por eso lo estaban jugando en la madrugada. Ah, ¿de qué tipo la botella? Sí. ¿De botellita contra con puros compas, güey? ¿De botellita contra con puros compas? ¿Tienen chisme o anécdotas jugando a la botellita? ¿Sí o no? Yo sí. A ver, a ver. Una secundaria. A ver. No sé. ¿Para qué dices que sí si no sabes? Pues, o sea, me tocó jugar en la botella que era un cumpleaños, como acabo de mencionar. Con puros compas. Con puros compas, güey. Y pues, ni pedo en la boca, güey. Fuck it. No, este, era un cumpleaños y pues era de que todo el salón de la secundaria, ¿no? Ajá. Entonces, este, una, pues había una morra que me gustaba y jamás me tocó con esa morra. Me tocó como con tres morras diferentes, güey. Ajá. Dos vatos. Y tres güeyes. Este, no, pero como tres morras y yo como que, güey, no me toca la fulanita. Eh, güey, no, güey. Y de que, güey, te va a tocar, güey, te va a tocar, güey. Y nunca me tocó, güey. Fue muy triste, güey. Porque fue el único que no le tocó, güey. Entonces, ¿quién te tocó? O sea, nunca te... Todos, todos se besuquearon con ella, menos tú. Pero, de todas las veces que fue tu turno, elegías pura verdad, supongo, porque querías el reto con la mona. Con la mona china. Pues, o sea, no era, no era tan así, porque nomás dábamos vuelta y era como que, ah, ok, a estos dos les tocó beso. Ah, era de puro beso, no era verdad y reto. Ajá. Ah, sí, que salvaje. Yo fíjate que nunca... Éramos escuela católica, entonces nos valía madre. Así era antes, May. Técnicamente, mis primeros becerros fueron por la botellita también. Pero, o sea, giraban la botella de que al que les toque beso no era de que verdad o reto. Porque el reto siempre eran los besos, ajá. O verdad, decir un chisme. ¿Quién te gusta? No, nunca jugué. ¿Quién te cae mal? A mí no me invitaban a jugar botellita, fíjate. ¿Nunca has jugado botellita? No era guapo. Te invito a jugar botellita. Nos vamos a juntar este viernes para que el Chan juegue botellita por primera vez y le vamos a poner a Sahara enfrente. O a Héctor, no sé. Vamos de un lado y Sahara del otro lado, así que... Y el Chan. A un lado del Chan. A un lado del Chan, a un lado del Chan. Y yo y el, yo y el, y el, y el, y el chino. Enfrente. Enfrente. Y la botellita queda apuntando en medio de ustedes dos, pues de tres. Tiene hecho la has. Claro. Claro. Son triple. La botella tiene corcholata acá de metal y los dos con un imán. Así que... A ver, pero, pero cuando, pero si llegan a jugar versión verdadero reto con la botellita, ¿no? Sí. Sí. Ok, entonces, recuerdan, porque me estoy tratando de acordar, ¿Qué, qué, qué lado la botella mandaba y qué otro lado era el que escogía? La boca manda. La boca manda. Y la... La punta. La punta manda. La punta manda y el culo obedece. Ok, ok. No me acuerdo. Así, así no se les va a olvidar. Ajá, sí. Se les va a olvidar. No, no recuerdo. Y tú Héctor, ¿no tienes alguna anécdota chismosa? Fuera de lo que, de lo que confesé, de que prácticamente mis primeros becerros fueron por la botellita. Entonces, ¿tu primer beso fue jugando a la botellita? ¿Estás confirmando? Estoy confirmando. Ok, ok. ¿Con quién? ¿En dónde? ¿En la secundaria? ¿En la secundaria? Pues estábamos en games con el Lego. Con el Lego. Fue en la secundaria. ¿Y era alguien que te gustaba o no? Pues no. ¿Te te hizo? Pero. Fue gratis, dijiste. Pues no era la Sailor Moon. O sea, me gustaba la Sailor Moon en ese tiempo. Ajá, exactamente. No, no me gustaban los humanos. No me gustaban. Ajá, no, no me gustaban las monas 3D. Entonces, pues. Todavía, no, todavía. Todavía, hasta la fecha. Sí. Ok, ok. Nunca jugaron Semana Inglesa. ¿El de la cachetada? Sí. Cachetado beso, ¿no? Nunca hubiera invitado a esos juegos. Nunca lo jugaron, que te ponían las espaldas como una morra. Sí, lo llegué a presenciar, pero yo nunca jugué. Creo que era beso si los dos volteaban al mismo tiempo. Al mismo lado. Al mismo lado. Y si era disparejo, era una cachetada. No me acuerdo de parte de quién. Creo que la mujer al hombre, supongo. Sí, sí. Sí, el otro no creo que sea muy bueno. No, uno no. Ya pensándolo bien fue un comentario estúpido. No, a mí sí. Sí, yo jugué a esa madre. Y un compa me hizo el paro. Y también. Y se te hizo. Estaba enfrente de mí, no me decía así de que. Ah. De hecho, te chiplaba las respuestas. Ajá. Me soplaba las respuestas. Va, va, va. Y yo. Pero lo vi. ¿Y cuántos besos? ¿Cuántas son como siete? Son siete días de la semana. Son siete en la semana. Son siete intentos, pues. Ajá. Sí, sí le fallé como a dos, pero sí me hizo el paro, pues. Y los cinco fueron becerros. Ajá. Vaya, vaya. ¿Y eso fue tu primer beso? No, porque ya habíamos jugado a la botella antes. ¿Cuál fue tu primer beso? Pues, es como un amor a la secundaria. ¿En la secundaria? Sí. ¿En la escuela? No, no, en un party. ¿En un party? Ok, ok. Y el director fue jugando a la botellita en la secundaria. ¿Y tú, Sean? Qué precoz. No, yo estaba en una relación. Ayer, ¿a qué? Ahorita, güey, antes de empezar el podcast. Después de cuatro años, me sacaron un beso ahorita. Creo que ya es hora, Sean. Pero, Sean, ¿cuándo fue tu primer beso? ¿En la secundaria? ¿Prepas? No, en la prepa. O sea, estaba con mi novia. Ajá, pero fue en la prepa. Un hombre precoz con estos vatos a los secundarios. Sí, fue en la prepa. La prepa. Ya, yo también, mi primer beso fue en la prepa. En cuarto semestre se me hace también. Muy bien, en muy buen tiempo. Muy bien, sí, sí, sí. Reservándonos. Yo en ese semestre, en ese semestre ya estaba haciendo otras cosas. El lector ya bien vivido. Ajá. Bien vivido y inexperimentado. Ya preocupándose, preocupándose. El lector ya con tres plebes acá. Que no le van, que no le van. No, sí. El lector con cuatro morras asustándolo. Así que, ¿qué pedo, Héctor? Y el lector, ah, no. Solo voy en cuarto semestre. Ya, entonces, sus primeras novias, Héctor y Mario, supongo que fue en la secundaria. No. ¿No? ¿Cuándo fue su primera novia? No, normal. ¿La que cuento? No he tenido, va a decir. En la prepa. No he tenido. En la prepa, ah, bebé. En la prepa también, en tercero. Ah, bebé, yo también en la prepa. En tercero. En la prepa. Ah, éramos unos bebés. ¿Quién lo diría? Hace 15 años. Hace la mitad de mi vida, más o menos. Bueno. He estado viendo que el chat está abriable, pero me perdí. Está diciendo. Está nomás. Andan presumiendo todos. En cuarto ya había encochado bajo efectos. Estuvo diciendo. Este, yo le pegué unos becerros a mis homies en la prepa, agradezco la botellita. Y hasta nos pasamos el chicle. GPI. GPI. Mira, Pamela tiene una muy buena idea. Dice que ya están los juegos para el UBDACON. Los hombres juegan en semana inglesa. Las mujeres solo organizamos. Estoy dentro. Puro contenido premium. Va a ser botellita entre puro hombre y de preferencia que el rey horrible y el ego queden de frente. Nomás se lavan los dientes, paro, eh. No mames. Sí, sí, sí. Y semana inglesa. A ver, Mario, ¿quién quieres que te cachete? Te voy a hacer el paro en la organización. El cham. Pero no. Pero que me cacheteé con los cachetes. Yo quiero cachetear al cham. Nalgado beso. Nalgado beso. Yo quiero cachetear al cham, pero no en la cara. Pero no en la cara. Nalgado beso. Nalgado beso. Pues voy a mover mis influencias. Yo como staff voy a mover las influencias para que a ustedes les toque con el cham la semana inglesa. ¿Qué les parece? Muy bien. No, es que les va a costar una Pepsi Lite. Bueno, Pepsi Lice. Y ni modo. Con la May y con la Sahara, ¿no? Para que las dos. La organizadora y la novia. Ajá, la May va a decir, hey, Sahara, ven, mira, acompáñame a Luxe, vamos por una Pepsi. Sí, se la va a llevar y ya podemos hacer lo que queramos con el cham. Y procedan. Y va a haber una cámara para grabar todo. Ajá, claro, claro. Para el Pedro. Eso se va a vender. Eso se va a vender. Sí, sí, sí. Y dice el Don Quique que ganar, ganar. Porque bros no homo. Y ya. We don't kiss and tell. ¿Cuál es el lore de la Pepsi Lite? ¿No hay ningún lore? ¿No hay ningún lore? ¿Está buena? A mí me gusta. ¿O es mal gusto? Mira, yo no critico tus malos gustos. Entonces. A mí no me importa. Me gusta. La Pepsi Lite está, Sheila, si tienes gustos culeros. Uy, uy. Brincamos de los ojos de mesa a la pelea. Que salvaje. La soda light está bien mala. Pero mira, yo no te voy a criticar. Es cada quien. Mira. Pero ¿quiénes somos? A gusto. Yo en la uni tomaba mucha Coca Light. Me dio por casi los últimos semestres para no dormirme y tomaba Coca Light. No sé por qué. Para no dormirte. Sí, pero sí me funcionaba. Sí, los proyectos y eso. Comprábamos litros de Coca Light y estábamos tomando pura Coca Light. Supongo que a mí me funcionaría tomar mucha soda para no dormir por la empanzada que estaría. Cuando esté empanzada, no puedo dormir. Y luego le agarré el gusto, el sabor de la Coca Light. Aunque está más rica la Coca, ¿no? Pero la Coca Light me da... El sabor, no sé, algo tenía y seguí tomando por un tiempo hasta que la olvidé, ¿no? Mira, guapo dice que todo hace la pena en las jarritos de piña y confirmo. Yo creo que sí. Soda de piña. Top tier. Jarritos de piña, top tier. Y las peñafiel de piña no están tan buenas como las jarritos, pero está buena también. La de limón está rica y soporten. La light. Dice el cosmos, entre hombres que pase de todo mientras no le tomen de la mano, porque eso es falta de respeto. Estoy completamente de acuerdo. Ahí si no, así no nos llevamos, besándose, pero no me toquen la mano. Todavía se me hace bien incómodo, se me hace bien incómodo cuando estás caminando enseguida de alguien y se tocan las manos. Se tocan los meñiques. Hijo de eso. No, hay un capítulo, no sé si tú lo has visto, en Goombal, han visto el mundo fantástico de Goombal, que se llama El Abrazo. ¿No han visto ese capítulo? Vayan a verlo en HBO, que es el Goombal que se topa con un, que es un, el otro personaje es un hot dog, literal, con lentes negros, pero se topan así de repente y pues es un momento y como para ellos y se tienen que como que saludar y luego se equivoca y luego se abrazan y dicen, bueno, es la última vez que me lo voy a topar y se lo vuelve a topar más adelante y tienen que volverlo a hacer. Ah, pues hay otro capítulo después de ese que se llama La Incomodidad, donde pasan más cosas. Véalos, estás muy chilo, pero sí, eso es lo que hice, vas caminando y tocan de la mano y se quedan así como que, oh no, a lo mejor le gusto. Ah, sí lo he visto. Está en Chilo Goombal. Está en Chilo Goombal. Dice la Pamela, mi papá volteó a ver a Héctor con su Petzil ahí en la mano. Pídele perdón al señor Pamela, por favor. Señor Don Pamela. Señor Don Pamela. Ay, pero bueno, pues cuánto le falta esta cosa, cham. Le faltan tres minutos para la palabra. ¿Tres minutos? Pues una canción, hay que cantar una canción de teléfono. Canta algo, canta algo, mey, tú eres la que canta, ¿no? Tú eres la que canta, tú eres la vocalista experta. Para correr a todos, para que se salgan todos. Este, ¿cuál estará bien? La gata. La gata. No, la de... No, pero si cantabuelos nos van a dejar el video, ¿no? Tin, 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 tin. No, porque es cover. Amor. No. No, era cura, mey. Lo sé, no digas nada, de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gata herido. Dice, dice, dice el don Kiki que saques la chisma del cierre de mes. Ay, ahí no hay ninguna chisma, ojalá hubiera chismas para estar entretenido. No, no te sabes, el, el, por ejemplo, el link siempre nos dice historias de que su oficina es, no sé, es un desmadre. No, mi trabajo es muy tranquilo. De, de cierto lugar que no es mi trabajo, un azul, el trabajo del cielo, ahí sí me sé varios chismes. Uy, no, es cierto, hubiéramos empezado por eso, pero vamos a tener que hacer la próxima vez, porque ya se va a acabar el DLC. ¿Cuánto le queda? Véngale, quince minutos, fuck it. Un DLC de cuarentena. Amor. Un caso, un caso que sé, nuevo, no sé si lo llegaron a escuchar, porque creo que salió ahí también en la, en la tele. Sí, es la tele. Ah, sí. Se corrió entre las páginas de maquilas, que se metió un vato, que al parecer, a lo que tengo entendido, era un ex empleado, ¿no? Entonces cruzó, se metió el vato con el gafete y todo. ¡Ay, sí, me lo contaron! Se metió a esta producción y. Sí. Y encontró a su novia, pues, otro vato que le estaba picando las costillas ahí cotorreando. Sí. Y pues agarraron ahí a golpes, ¿no? Sí, sí me contaron ese chisme. ¿Cómo te lo contaron? Porque la me está más enterada que yo. Porque tengo muchos panas que trabajan ahí, en el cielo azul, ajá. ¿Y qué te contaron? ¿Cómo ves? Esto. Sí, que, o sea, el vato este que se infiltró, antes trabajaba ahí, por eso traía el gafete y, pero, y entró en el turno en la noche para hacerse la de pedo a, yo creo que es ex, ojalá que sí sea su ex, que estaba ahí trabajando el turno en la noche y entró a hacerse la de pedo. Y creo que la andaba jaloneando, ¿no? Sí, 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 sí. Por algo así me dijeron que se puso agresivo. Se empezaron a pelear el, 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 no, se puso agresivo con ella y luego llegó el otro vato que la estaba pretendiendo y se agarraban ahí de golpes y, según yo, hay fotos y eso no las he visto, pero sí. ¿Y se hay foto? Hay video. no pues si es el lugar hay cámaras en todas partes si ayuda una vez una amiga tenía su carro ahí pues tanto ahí tienes carro estacionado no y cuando llegó salió salió del trabajo pues vio que su venta la ventanilla derecha el red como se llama ventanilla derecha bueno estaba con la izquierda estaba caído entonces dijo no pues alguien ya me lo tumbó con su con el carro no entonces fue a pedir las cámaras y pues pasas un proceso para pedir las cámaras se le mandan el vídeo y el y el cómo se dice esta ventanilla se cayó pues el retro es el retrovisor derecho no sé si así se le llame del copiloto del parte del copiloto del lado derecho se cayó solo nadie le pegó está está viendo el vídeo y de repente se cae y pues pensaba pero o sea si estaba bien puesto pues yo no sé no la cosa es que se ve muy chistoso porque está el vídeo así está el carro y de repente se cae como garicatura se vence y se cae ajá como si era un fantasma estamos en octubre spooky month ándale vaya vaya oye es que no nomás queda un minuto fue la niña fue la niña que se aparece siempre se aparece una niña en las madrugadas en todos los lugares pues es que antes era cementerio que esperas sé que esperas pero no es un cementerio indio es un cementerio indio y antes sí se dice dicen por ahí se dice pero pues pero bueno ya muchas gracias se acabó el sdls tuvo muchos temas quiero ver que luego que le va a poner de título al dls y de hecho hubo mucha mezcolanza en la media del monopolio capirotada pero se logró yo voto por el monopolio yo voto por el monopolio hola o la botellita ándale el beso triple un beso tres con el con los cachetes del cham también el beso triplo como se le llama cuando esto está comiendo le meten un chorro de cochinera paella de noticias de chismes y ya tenemos el tema de topic pero dlc y ya muchas gracias el dlc a ver cuándo vuelva a pasar un tlc así pues no sé si tenemos que decir nuestros nombres no o de malos no no recuerdo chingas madre y cortos chingas madre el dlc